Hola amigos de Yerbabuena de hoy, bienvenidos una vez más a Ibiza Spa. Como siempre es un placer que nos visiten, es un placer poder mostrarles todo lo que preparamos en Ibiza pensando en ustedes. Estamos en el mes de abril, es una época del año donde las radiaciones UV comienzan a bajar y nuestra piel ha quedado bastante agredida después del sol intenso del verano. Entonces pensamos en proponerles un tratamiento estético facial para comenzar a recuperar la piel de nuestra cara. No es época todavía de realizar un peeling, por eso les vamos a proponer un pre-peeling, un tratamiento dermoaclarante donde a través de la combinación de diferentes sustancias y técnicas a través de determinada aparatología vamos a ir logrando en un número de sesiones determinadas una excelente mejoría en la piel. Como todo tratamiento facial, iniciamos el mismo con una higiene facial profunda. Así vamos a aplicar un tónico de limpieza que nos va a permitir retirar toda la suciedad superficial que tenemos en la piel. En el próximo paso, brumizamos una loción tonificante. El tercer paso consta de una higiene un poco más profunda que se realiza con una crema pulidora. Esta crema consta de microgránulos que van a tener un efecto decapante sobre la piel de nuestra modelo y de esta manera retirar la capa córnea más superficial. Una vez que hemos realizado esta limpieza, pasamos a la etapa del tratamiento donde comenzamos a aplicar la sustancia que nos va a permitir la renovación celular. Es una combinación de ácido mandélico, que es un ácido derivado de la almendra que tiene un efecto aclarante que está diluido, en este caso al ser un pre-peeling al 8%, puesto que todavía en el norte de nuestro país, donde todavía la radiación UV en esta época del año puede afectar la piel, entonces no podemos exponerla decapándola profundamente con un ácido a mayor porcentaje. Así que durante este mes de abril, como les digo, les proponemos este pre-peeling. Este ácido va a comenzar a trabajar bajando el nivel de intensidad de la coloración de los melasmas superficiales de nuestra epidermis que han quedado posteriores a la toma de sol durante el verano. Dejamos actuar por un tiempo de aproximadamente unos 5 a 10 minutos y luego vamos a proceder a aplicar una ampolla de elastina. Estamos aplicando la ampolla de elastina sobre la piel de nuestra modelo, que se encuentra completamente receptiva. Luego de aplicar la ampolla dejamos actuar por 5 minutos. Vamos a favorecer la absorción de dicha ampolla mediante maniobras de masaje, siempre con movimientos circulares y ascendentes. El próximo paso, como están viendo, consiste en aplicar una máscara de velo de colágeno. Así combinamos elastina y colágeno, los dos elementos que sirven de soporte para nuestra piel. En este momento del tratamiento es cuando combinamos la aplicación de productos con aparatología. En este momento, para poder aplicar el aparato de radiofrecuencia, estamos aplicando una crema base para poder realizar el trabajo con el aparato. La radiofrecuencia tiene muchas características y muchos beneficios. Fundamentalmente en este caso lo vamos a usar para estimular la producción de colágeno y elastina, como dijimos anteriormente, para favorecer toda la activación de los productos que venimos aplicando y como un factor humectante. Luego de 10 minutos de radiofrecuencia, retiramos la crema base para pasar al paso final. Para concluir, como saben, nuestra piel está sensible, está decapada, entonces, nuestra modelo no puede ir a la calle con los poros tan abiertos y su piel tan receptiva. Para eso vamos a aplicar un gel final que tiene un factor alto de protección que va a permitir que su piel no sea agredida por los rayos UV. Este tratamiento se realiza en varias sesiones. Además, le proveemos a nuestra paciente de un producto que se va a colocar en forma ambulatoria y de esta manera poder continuar con el tratamiento en casa. Y antes de despedirme, como siempre, quiero recordarles que nos visiten en nuestra página www.ibicespa.com.ar Ingresen a nuestro Facebook, búsquennos como Ibiza Spa, nos llamen al 432 40 66 o lo que más nos gusta, como les digo siempre, nos visiten en Avenida Mate de Luna 3470. Gracias por ver el video.